Música Espejos de mi tierra continúa recorriendo la localidad de Ramírez y en este caso nos vinimos a este punto porque tengo a mis espaldas lo que en algún momento fue el frigorífico Bicental, la empresa más importante que terminó generando crecimiento para todos sus trabajadores y por ende también para sus familias y la localidad en sí. Te cuento que el documental parte justamente de una propuesta que se realiza de la Subsecretaría de Cultura de la Ciudad de Ramírez. La idea era justamente pensar en la posibilidad de organizar un documental del frigorífico. Comenzamos prácticamente hace un año y medio una investigación que intentó buscar en primer lugar las voces de aquellos trabajadores que habían sido parte del frigorífico. Como ustedes verán, este frigorífico está en cierta forma en este momento en una zona central de la ciudad de Ramírez y cuando comienza a trabajar esta planta desde el año 1954, Ramírez era muy muy pequeña. Estas calles que hoy son de asfalto prácticamente eran calles de tierra que eran atravesadas con esa característica en toda la ciudad y una población mucho más pequeña. Y en este comienzo de la fábrica, que no comienza en este lugar, sino comienza en otra dependencia, una casa mucho más pequeña, comienza lentamente a transformarse en una empresa que va a ser prácticamente la más importante de la localidad. En este frigorífico, en un determinado momento, el de mayor auge, hubo 250 personas, de los cuales nosotros pudimos rastrear a varios de ellos y en la actualidad han podido dar testimonio de su historia en este frigorífico. Frigorífico que exportaba no solamente a países cercanos, sino que también en un determinado momento logra la exportación y la ubicación de las carnes procedentes de esta zona, en lugares tan lejanos como Europa, en Estados Unidos también. Y, como te decía, lentamente comienza a crecer. Una fuente de trabajo que permitió el crecimiento, ya que muchas familias dependían de este trabajo. Y también, así como el crecimiento se nota en el tipo de producción, agrícola principalmente, también la ciudad va a ir creciendo en los comercios, en el desarrollo de otras áreas como es la educación, la cultura en general, todo en el contexto en que crece el frigorífico. Hemos tenido testimonios muy interesantes, muy ricos. Por ejemplo, rescato el de un grupo de mujeres que trabajaban y que recordaban con mucha alegría todo la vivencia. No solamente lo que se generaba dentro del frigorífico en las horas de trabajo, sino que también nos llevaba a compartir los momentos familiares, personales, cumpleaños, casamientos, que eran parte de muchos, muchos de los integrantes de este frigorífico. Hacia el año 1980, justamente, ya comienza una decadencia, situaciones que tienen que ver con el contexto de la economía en Argentina y de forma internacional también, y las obligaciones que estaban sometidas a la industria de la carne, lleva a que el frigorífico lentamente, digamos, decida cerrar sus puertas. Es reabierto un tiempo después, pero ya no es lo mismo. Muchas de las familias y de integrantes de familias se habían ido de la ciudad a buscar trabajo en otra localidad. Así que, bueno, fue una etapa un poco triste para la ciudad de Ramírez porque hubo un decrecimiento bastante importante en lo que es la población. Finalmente, mucho tiempo después, así como lo vemos hoy, lo que es la estructura fue vendida y, bueno, hasta el día de hoy no ha reabierto su puerta en ningún tipo de actividad. Pero sí ha quedado en el recuerdo de los ramirenses, muchos jóvenes que hoy han tenido a sus abuelos, otros a sus papás trabajando en este edificio. Siempre hay alguna anécdota, ¿no? Hay alguna historia que atraviesa la ciudad, la historia de la ciudad y esta historia que ha permitido justamente el sustento económico de muchas de las familias y, por qué no decirlo, la trascendencia también familiar en relación al desarrollo de esta industria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!